Que mala estrella la mía, que remedita mi suerte Que no puedo dominar y no me canso de vencer No me digas, toma, toma, ni tampoco, dame, dame Que el pajarito en las aguas sale pronto y siga tarde ¡Toma! 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 Yo tengo un pollito inglés, que lo alimento y lo cuido Que me desaverigüe y no me venga en el cocido Güey, 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 güey Güey, 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 güey Acuérdate que en el puente me decías muy bajito Cuidado que viene gente y no puede ver solito Ay, 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 ay Ay, 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 ay